Ahora que tengáis un monitor cardíaco implantable, es importante que te quedes en contacto con tus síntomas con el monitoreo a distancia. Tu nuevo monitor cardíaco implantable viene equipado con la última innovación de Medtronic en el monitoreo a distancia y comunica directamente con la aplicación móvil MyCare Link Heart sobre tu teléfono inteligente o tableta. MyCare Link Heart está diseñado para proveerte con la tranquilidad de saber que puedes conectar con tus síntomas cuando necesites. Cuando abras MyCare Link Heart, verás esta pantalla de inicio. El estado de conexión te da unas instrucciones sobre cómo identificar los problemas de conexión cuando surjan. MyCare Link Heart también puede avisarte de los problemas de conexión incluso cuando no estés sobre la aplicación. Abre MyCare Link Heart para que la aplicación pueda volver a conectar tu Heart Device, dispositivo cardíaco, con tus síntomas. También puedes usar la aplicación para anotar síntomas cuando los tengas. Habla con tu médico sobre la mejor manera de compartir los datos sobre tus síntomas. En el cuadro de Heart Device hay una tarjeta de identidad del dispositivo que muestra datos tales como la fecha de su implantación y el nombre del dispositivo. También tiene las informaciones sobre tus síntomas. El cuadro de educación te da un acceso fácil a las preguntas frecuentes y las respuestas acerca de vivir con un monitor cardíaco implantable. El cuadro MyClinic te permite ver las informaciones tales como la dirección y número de teléfono de tus síntomas. Para seguir enviando los datos de manera automática desde tu monitor cardíaco implantable a tus síntomas, por favor mantén la aplicación MyCare Link Heart abierta o en primer plano o en el fondo. No cierres la aplicación. No te preocupes, si por casualidad cierras la aplicación, ábrela de nuevo y estarás de nuevo conectado a tus síntomas. La aplicación también te enviará unas alertas para recordarte de volver a abrir la aplicación por si acaso has olvidado que haya cerrado la aplicación. La aplicación móvil de MyCare Link Heart está concebida para darte más libertad, conveniencia y más tranquilidad. Sigue con tu vida normal cotidiana sabiendo que tu monitor cardíaco implantable está conectado a tus síntomas, vayas donde vayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!